Justicia Provincial, porque si bien la Justicia Federal tiene representación en Chubut, en Rawson, en Eskely, en Comodoro Rivadavia, no tiene ni cuerpo forense ni morgue, ¿no? Ayer había ingresado un pedido para que la provincia auxiliara con personal técnico y además con la morgue. Lo que vos decías, lo que planteabas es la información que tenemos nosotros, hay un pedido para que el aeropuerto Eskely esté operable hasta la una de la mañana, la situación que tenemos nosotros, y que el traslado del cuerpo se produciría en el horario que va entre la una, salvo que el juez Ceral decida adelantar esta cuestión. Mientras tanto, la información que mantenemos aquí es que el traslado está en ese horario, por lo menos es lo que podemos informar hasta ahora. Ajá, en él se... Sí, compartimos, Raúl, te escucho completa. Sí, después de que a media mañana de hoy, la doctora Verónica Heredia, representante legal de la familia Maldonado, y el juez Ceral acordaran los términos de este traslado, ¿no? Claro, traslado que va a tener, por supuesto, compañía, irá junto al cuerpo en el mismo avión Sergio Maldonado, se va a movilizar en otra nave, ¿qué se sabe? No, en principio lo que hay es un pedido de que el aeropuerto esté operable y el avión de prefectura ya está en la pista ahí, que sería el avión que se haría cargo de este traslado. Después, el tema respecto de Sergio Maldonado, nosotros tenemos alguna información de que todavía está en Esquen, había algún trascendido de que podrían estar en las próximas horas brindando una conferencia de prensa, pero trascendió esta información sin que se dijera ni horario ni lugar, por eso es una información que tenemos ahí expectante a la espera de algún dato más para ya confirmar si se produce esto, ¿no? Pero hasta ahora surgió esto, que algún representante de la familia iba a hablar, hoy habló la doctora Heredia, se presumía que en horas de la tarde podía hablar Sergio, pero hasta ahora no ocurrió. ¿Y el juez, el doctor Lideral? El doctor Lideral es raro porque cuando hay situaciones así, donde hay guardias periodísticas por muchas horas, él tiene esa deferencia. Sí, creo que habían dicho, corregime, que en el día de hoy se iba a manifestar, pero no lo hizo entonces. No lo hizo todavía. ¿Qué podemos saber de lo que se hizo con el cuerpo hasta el momento? ¿Se hicieron algunos estudios de verificación de identidad? ¿Se hizo algo o el cuerpo simplemente reposó en la morgue? No, no, te cuento esto, te puedo dar algún tipo de precisión, porque en la área periodística ayer hasta las 12 de la noche en la morgue, y hoy a partir de las 10 de la mañana estuve hasta 6 instantes. Hoy, ayer, bueno, ingresó el cuerpo aproximadamente a las 11, a las 12 se retiraron Sergio Maldonado, el juez Lideral, y todas las personas que pararon del traslado del cuerpo hasta la morgue. Y después, en el día, la morgue estuvo con candado. Había una guardia policial, había 5 policías que estaban custodiando el ingreso, y durante toda la jornada no hubo ni ingresos ni egresos de personas a la morgue. Estuvo todo el tiempo con candado. Estamos hablando ahora de otro tema, ¿no? Lamentablemente los episodios de violencia por allá se repiten, bueno, son una demostración de lo que pasa en la Argentina en general, lo que pasa es que ahí está concentrado el tema Maldonado y el tema de algunos que dicen representar a la comunidad mapuche y son muy violentos, y los mapuches precisamente no lo son, sino quienes dicen representarlos. Sabemos que, bueno, pasó a ser lo que pasó con la comitiva de Abruj, dicen que también hubo algunos episodios ayer con prefectos, que el mismo juez Lideral, que se preciaba de tener buena relación con esta gente, también habría tenido anoche algún inconveniente, y hoy le tocó tanto al ex juez. Tenemos información reciente. ¿Qué es lo que puntualmente sucedió, Raúl, por favor? Hoy había programada una reunión entre el juez Lideral y la doctora Heredia. La doctora Heredia ingresa y hace declaraciones diciendo que se iba a juntar con el juez, que iba a ser por esta cuestión, para aclarar los términos del traslado, y que después cuando salía iba a hacer más declaraciones. Entonces, a partir de eso, desde hacer que apareció la información respecto de la aparición del cuerpo, de un cuerpo en el río Chubut, hay gente que, bueno, acompaña el reclamo a los mapuches, se concentró frente al juzgado, ¿no? Esto fue ayer aproximadamente 100, 120 personas. Después a la noche empezó a hacer mucho frío, entró un poco, siempre hubo presencia de manifestantes frente al juzgado. Hoy se incrementó un poco porque se presumía que a la salida la doctora Heredia iba a brindar algún tipo de información de más precisiones respecto de este caso. Termina la reunión, baja la doctora Heredia, habla con algunos medios, estaba la gente ahí, se retira del lugar y a los pocos minutos sal juez Otrán. Él está apartado de la causa, pero trabaja en ese edificio, ¿verdad? Cuando sale, se hace un cordón policial, la gente lo identifica, lo entra a increpar y como pasa siempre, ¿no? Uno que increpa, otro que dice, el cordón policial que endurece su postura y aparece algún tipo de agresión. El juez alcanza rápidamente a subirse a la camioneta. La camioneta parte raudalmente, hubo algún forcejeo ahí con algún integrante de la fuerza de seguridad y a partir de ahí se rompe un vidrio en el juzgado. Pero esto te lo estoy contando y quizás duró menos tiempo de lo que yo traigo en hacer. Sí, claro, claro, claro. Bueno, y no sé, por supuesto que todos hacemos para adentro alguna especulación y somos cuidadosos también cuando le hablamos al micrófono, pero no suena descabellado, ¿no? Que este muchacho se hubiera ahogado el primero de agosto y que desde esa jornada, lamentablemente, no lo encontraran. Y también lo pregunto por el hallazgo del DNI, no sé, porque en definitiva hay muchas especulaciones, hay que esperar una semana ahora el resultado de la autopsia, pero ¿qué es lo que empieza a ganar fuerza entre ustedes, entre los colegas? Que este cuerpo pudo haber estado ahí tantos días, que fue plantado hace pocas jornadas, digo yo, con el intento de objetividad máximo posible, aunque por supuesto somos humanos y permeables a cualquier tipo de condicionamiento, ¿no? Sí, yo desde que arrancó este caso estoy un poco alejado de las especulaciones, ¿no? Porque uno debe ser prudente, estamos hablando de una persona. Bueno, claro, porque faltaban certezas, pero ahora hay una certeza, ahora hay un muerto, entonces la pregunta ya no sería dónde está esa persona, sino cómo murió, ¿no? Sí, este, yo tengo severas dudas, ¿no? Respecto, si vos me decís cómo se comporta el río, no puede haber un comportamiento determinado que... Así también hay especulaciones, ¿no? De que el cuerpo fue plantado y esto es lo que sostiene tanto la abogada de la familia como la propia comunidad. Sí. A mí, la verdad que estoy desconcertado... Sí, como todos, como todos. ...de lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí. Porque hace muchos días, aparte, tantos días, ¿no? Que se haga un rastrillaje, hay... La verdad que la situación es muy rara. Sí, por supuesto que... Es la primera vez que pasa que alguien se ahoga en un río... Claro. ...de estos cordilleranos y que pasa mucho tiempo que se rastrilla el cauce del río y que al final el cuerpo termina apareciendo cerca de donde fue visto por última vez y esto ha pasado, ¿sí? Hay antecedentes que esto ocurre. Pero la verdad que este caso es muy raro, ¿no? Sí, claro. Recordemos que la vocera del Pulof Cuyamén dijo que hace tres días el cuerpo no estaba ahí. Recordemos que la gente de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos que a su vez son querellantes, sostienen que el cuerpo fue plantado. Pero bueno, hay que hacerte caso, Raúl, y tener la cautela lógica frente a esta incertidumbre y a todas las dudas que afloran. Gracias por este informe. Sí, por último, te escucho. ¿Sabés por qué, Ari? ¿Vos sabrás? Porque hay algunas cuestiones propias consultadas con peritos, ¿no? Claro, claro, no, por supuesto. Pero no va a ser inmediatamente, va a ser en una semana, dicen ahora. Gracias, Raúlito, abrazo enorme. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora voy con nuestro amigo Ezequiel Spielman. Les voy a contar algo para que ustedes tengan idea de lo que va a suceder hoy tipo medianoche. Están alistando un avión que es el que se usó para llevar a los binomios. Los binomios son los administradores con cada uno de sus perritos. Hubo, en el día de hoy, mucha desinformación. Buenos días. Buenos días.